¡La mejor guía de Slowbro! ¡Hey players! ¿Qué tal? Yo soy Lonzo, más conocido como el Maestro Velocista de Lucario Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las mejores habilidades de Slowbro Cuáles son las mejores como de Slowbro Cómo jugar a Slowbro Y también cuáles son los mejores objetos para Slowbro Así que comencemos En Pokémon Unite todos los Pokémon tienen habilidades en los ataques Habilidades como pasivas Y habilidades como ataques cargados finalmente El movimiento Unite, la definitiva, la 6, la Ultimate, como lo quieres ver De parte de Slowbro, cada tercer ataque básico va a lanzar un ataque potenciado Que inflige más daño en área Y que adicionalmente reduce temporalmente la velocidad de movimiento de los objetivos alcanzados Su pasiva Despiste Proporciona a Slowbro una segunda barrita que se traslapa con la de vida de color azul Esta de acá va bajando gradualmente Debido a que es que Slowbro va perdiendo vida que podría ir recuperando Me refiero a que cada vez que Slowbro acierte con un movimiento a sus oponentes Va a ir recuperando parcialmente esta barrita de color azul en vida Que adicionalmente reduce la defensa especial de los rivales impactados A nivel 1 va a poder aprender Pistola de Agua Que es un ataque que básicamente se carga O puede hacerlas automáticamente Pero que lanza un chorro de agua en una dirección Haciendo de que todos los objetivos impactados Reciban un alto daño y también reduzcan su velocidad de desplazamiento A nivel 3 también va a poder aprender Relajo Que básicamente es relajarse durante la batalla Y recuperar gradualmente la vida A nivel 4 va a poder aprender Escaldar o Surf De parte Escaldar es un ataque que ataque en línea Pero que adicionalmente tiene un efecto en área al impactar Debido a que todos los objetos impactados recibirán quemaduras Porque el ataque es demasiado caliente Adicionalmente los objetivos impactados reducirán su desplazamiento Y tras la mejora el área de quemadura va a ser mucho más grande Por otra parte Surf es un ataque que te desplaza hacia cierto punto Lanzando 3 olas consecutivas La primera te golpea y estonea Y las otras 2 te hacen bastante daño Adicionalmente a reducirte tu velocidad de desplazamiento Sin embargo con la mejora las 3 olas causan control de masas Por otra parte a nivel 6 va a poder aprender Amnesia o Telequinesis Amnesia lo que hace es eliminar parte del daño recibido Por lo que vas a recuperar vida Y adicionalmente una vez que utilices el movimiento Vas a volverte imparable y aumentar tu defensa Además de que el siguiente Escaldar o Surf hará daño adicional Tras la mejora te aumentan las estadísticas de ataque especial permanentemente Por otro lado Telequinesis es un ataque que al impactar sobre un objetivo Va a ser de que este levite en el aire dejándolo vulnerable ante los oponentes Claro que con la reactivación de esta habilidad Vamos a poder atraer este objetivo levitado hacia nosotros Tras la mejora nuestra velocidad de desplazamiento Adicional al alcance de este ataque se van a ver aumentados Finalmente el movimiento Unite El Kinesia sorpresa crack Este movimiento Unite no puede ser utilizado sobre Pokémon salvajes Pero puede tarjetear Pokémon oponentes Lo que hace es paralizarlo y hacerle daño continuo Adicionalmente esto le da un escudo y se vuelve imparable Mientras el movimiento está activo Por lo que no se puede cancelar por algún movimiento de algún otro Pokémon Mejores objetos La mejor build de Slowbro Slowbro es un Pokémon que realmente no necesita vida Lo que necesita es hacerle el support Y para saber cómo jugarlo dentro de un ratito crack Así que para esto lo que yo aconsejo es llevarlo con la cinta Focus Para recuperar vida y hacerle support necesario Además de que te brinda mucha defensa Que para un support le viene muy bien Obviamente la barrera auxiliar Que support no va con barrera auxiliar Para poder apoyar a sus compañeros Adicional que la barrera que tiene Más la barrera auxiliar Lo hace básicamente indestructible Durante ese lapso de tiempo Ahora bien el último objeto lo dejo a su elección Puede ir con rodillera escudo Lo cual lo hace marcar tantos alucinantemente rápido Apoya bastante Sin embargo el cascabel concha tampoco está para nada mal Debido que con este objeto vas a poder recuperar vida Cada vez de que casteamos Cada vez de que lanzamos alguna habilidad Pero si quieres saber más acerca de los objetos Para qué sirven Cuáles son los mejores De acuerdo a tu forma de juego Los Pokémon que tú elijas Pues no Te olvides de ver este guía de acá Donde te enseño todo eso y más El objeto de combate para Slowbro Es indudablemente El botón de escape La verdad es que no hay otro que le pueda convenir A menos que el equipo necesite llevar colesquiti Pero el botón de escape Para reposicionarte Para poder alcanzar a un oponente Para poder hacerlo limitar Para brindar el soporte y el control que necesitas Es perfecto para reposicionar Slowbro En los peores casos Claro que si tú quieres saber más acerca de los objetos de combate Para qué sirve cada uno y sobre todo Por qué elegirlo de esta forma Y por qué no otro Pues antes de ver este guía de acá Donde te enseño todo acerca de los objetos de combate Y cuál es el mejor para tu forma de juego Y los Pokémon en general La mejor estrategia de Slowbro Cómo jugar con este Slowbro y no dar pena Pues no les voy a mentir players Slowbro tiene un gran daño Pero está más direccionado para hacer soporte Todos sus ataques son para control de masas Son para poder apoyar al equipo Y realmente ayuda bastante a robar Pero no roben así como yo Mejor roben al oponente Quédense esperando Y con la pistola de agua En sus primeros niveles Pueden conseguir ese robo Que les puede ayudar Para poder subir de nivel Y estar de una vez Con ese poderosísimo Slowbro A nivel 4 Y hablando de nivel 4 Una vez de que lleguen al nivel 4 Desbloquean Surf Lo que hace que ya puedan empezar A hacer el control Que necesita el equipo Para poder ganar en la línea Realmente es un Pokémon Que tiene mucho mucho control Y se puede aprovechar Con Pokémon que tienen bastante daño Ya cuando llegues a nivel 6 Realmente no dudes en entrar en la batalla La telequinesis ayuda bastante Y recuerda que cada vez De que impactas a algún oponente Con tus habilidades Recuperas vida Mientras tengas una barrita azul Pues vas a poder ir recuperando vida A montones Y como olvidar la telequinesis Junto a tus compañeros de equipo Para que puedas inmovilizar a los oponentes Y darles más nivel Cuando lo necesites Las mejores combos Per Slowbro Realmente no es aconsejable Llevar Amnesia Pero si la estás usando Recuerda que cuanto menos vidas tengas Es mejor utilizar Amnesia Porque de esa manera Te vas a olvidar De la mitad del daño O más Puedes utilizar la Ultimate Y sobre todo el Scaldar Para tener ese ataque potenciado Y hacerle muchísimo daño A los oponentes Recuérdalo Tú siempre te vas a curar Mientras tengas una segunda barra De color azul Lonzo Que no tengo la barra De color azul Pues no pasa nada Crack Porque la Ultimate Te da una barrera Más la barrera auxiliar Más cualquier ataque Que decidas lanzar Básicamente te terminas Comiendo cualquiera Es que de verdad Es absurdo La cantidad de defensa que gana Si vas solo por la línea Y te están cazando No te preocupes Puedes recuperar vida Con el Surf Hacer el control de masas Y si por ahí Pues no es suficiente el daño Pues el movimiento Unite termina comiéndose al oponente Como digo Mientras focusees a uno La cantidad de daño Es absurda Acá en una batalla real Se dan cuenta De que estoy perdiendo Muchísima vida Acá lo hice a propósito Para que vean Que inclusive con una telequinesis Mira la cantidad de vida Que recupera Todavía tengo la barrita De color azul Puedo recuperarme más Con el Surf Llegar hasta la torre Con toda la vida Que no tenía De verdad Slow God Lanza entonces Como le ganó Pues es muy simple Slow God Es un Pokémon Que si bien recarga vida Mientras tenga su barrita De color azul Tampoco es tan invencible Porque recuerden Que hay un límite De habilidades Que puede castear En un cierto tiempo Así que una vez De que lance todo Básicamente queda expuesto Para poder tirarlo Y por cierto Si quieres aprender Cómo ganar en Pokémon Unite Y salir de ese rango elite O entrar al rango maestro Pues te aconsejo ver Este guía de acá Donde te enseño Cómo ganar en Pokémon Unite Con algunos trucos Que probablemente No sabías Trucos de curiosidades Slow Bro Esto ya lo he dicho antes Pero Slow Bro No puede tarjetear Con su ultimate Al Zapdos Así que lamentablemente No apoya en casi nada Slow Bro Es el primero en entrar Y el primero en salir Recuerda que cada vez De que Slow Bro Pierda vida Tiene la oportunidad De recuperarse Con las habilidades Que toque Mientras tenga La barrita azul Así que sirve como tanque Para todo el daño Para todo el equipo En primera línea Para asegurar el Dreadnought O cualquier objetivo Está muy bueno Utilizar Telequinesis Debido que con esto Inhabilitas al oponente De igual manera Utilizando la Telequinesis Puedes evitar De que marquen puntos Así que te viene muy bien Para defender en torre Es triste Pero cierto El Surf no atraviesa muros Así que no lo intentes Crack Te vas a chocar Indiscriminadamente Así que esto fue todo Por la guía de Slow Bro Espero que te haya gustado No te olvides dejar un like Suscribirte Y ver estas otras guías Que tengo de otros Pokémon Con más curiosidades Trucos Los mejores combos Y más Y nunca lo olvides Crack No hay Pokémon malo Sino Manco Que lo utilice ¡Suscrack! 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 ¡Suscríbete al canal!